Quizás sean ciertas las historias. ¡Ah! ¡Qué mala fecha aquí! La canción del cuentacuentos quizá era cierta. Hay ruidos espeluznantes. Son los brazos y las piernas de los brazos. Alguien los está profanando. El dios del caos. Aquel que desmembró a Osiris y esparció sus restos por todo Egipto. Eres un profanador y un asesino. Eres la encarnación de Ised. Vienes a unir las partes de su marido. No lo harás. No lo harás. ¡Ah! Ya no molestarás más a los muertos. No lo harás. No lo harás. No lo harás. No lo harás. Code Senación. Gracias.